MQTT es un protocolo ideal y muy común para realizar comunicaciones con dispositivos IoT. Tanto si estás iniciándote en este mundillo como si ya conoces MQTT, espero que el vídeo te resulte interesante porque vamos a aprender a instalarlo en nuestra domótica con Docker y Portainer. Lo integraremos en Home Assistant y vamos a programar un ESP32 para encender un LED y leer un pulsador en remoto. Pasa y te lo cuento. MQTT son las siglas de Message Queuing Telemetry Transport. Básicamente es un sencillo protocolo de mensajería diseñado para dispositivos con pocos recursos y muy pequeños anchos de banda. La comunicación se basa en que cualquier dispositivo de la red puede publicar un mensaje y suscribirse a un tema. Siempre que un dispositivo publique un mensaje sobre un tema, todos los que estén suscritos a ese tema lo van a recibir. Toda la gestión de estos mensajes que van y vienen será controlada por un agente MQTT o broker. Todo mensaje estará compuesto de su tema o topic y su contenido o payload. El topic puede ser una palabra o una serie de palabras separadas por barra inclinada. De esta manera se pueden ordenar los topics de una red por categoría, lo que hace más fácil gestionarlas. Pero ya está bien de teoría, vamos a empezar instalando un broker en nuestro sistema. El broker más conocido por ser opensource y funcionar perfectamente es Mosquito con dos T's. Si tienes Home Assistant en versión OS lo encontrarás como un addon. Nosotros queremos instalarlo en nuestro servidor de domótica con docker para lo cual tenemos que ejecutar estos pasos. Yo voy a utilizar portainer, tú puedes utilizar portainer o directamente docker desde la línea de comando. Tenemos que añadir este trozo de código al docker compose. En mi caso me vengo al stack, lo edito, pegamos estas líneas en el docker compose y le damos update de stack. Una vez que el stack está creado y Mosquito está ya funcionando, nos vamos al terminal de nuestra Raspberry Pi o de nuestro servidor. Y dentro de docker, o de la carpeta donde tengas colgada todas tus imágenes de docker, verás que hay una carpeta que se llama Mosquito. En esta carpeta ha creado tres subcarpetas, la subcarpeta config, la subcarpeta data y la subcarpeta log, tal y como especificábamos en nuestro bloque de código del docker con pose. Ahora vamos a configurarlo. Para ello nos vamos a config y vamos a crear el fichero mosquitoconf. En este fichero copiamos este código. Todos estos códigos te los dejo en mi blog que está enlazado en la descripción del vídeo. Como ves, en la configuración inicial de Mosquito le vamos a permitir el acceso anónimo, sin seguridad. Esto es así porque necesitamos arrancar el Mosquito sin seguridad y una vez arrancado le pondremos ya usuario y contraseña. Guardamos esto, paramos el contenedor y lo volvemos a arrancar para que nos coja la configuración que acabamos de crear. Ya arrancado, ahora nos podemos venir a la consola del contenedor, elegimos BIN SH y le damos a conectar. Y aquí tenemos el terminal dentro del contenedor. Aquí tenemos que copiar este comando. Con este comando lo que vamos a hacer es crear un usuario, el que yo ponga aquí, y su contraseña. Voy a crear mi usuario, me pide la contraseña, me pide que la meta de nuevo. Ya está creado el fichero de la contraseña. De hecho, si le doy a ver el listado, aquí vemos dentro de mosquito.config. Aquí tenemos el fichero de password. Mosquito.password. Ahora tenemos que irnos de nuevo al terminal de Linux, editar de nuevo el fichero de configuración, decirle que ya no permitimos el acceso anónimo, y enlazar el fichero donde hemos copiado la password que está en esta ruta. Ahí lo tenemos. Le damos a finalizar, y ya podemos salir del terminal porque no lo vamos a volver a utilizar. Y el contenedor tenemos que pararlo y volver a arrancarlo para que coja los cambios. Muy bien, ya tenemos arrancado de nuevo el contenedor. Vemos que va todo bien, está en verde, no hay ningún problema. Ahora vamos a configurar mosquito en Home Assistant. Nos venimos a Home Assistant, Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir Integración. Y aquí buscamos la integración MQTT. Aquí la tenemos, la seleccionamos, y le decimos dónde tenemos instalado nuestro broker. En mi caso, como es la misma Raspberry Pi donde tengo Home Assistant, pues es la misma dirección IP. El puerto, por defecto, es el 1883 y no lo he cambiado. Y en el usuario pongo el mío, y la contraseña que he puesto. Le doy a enviar. Ya ha creado la configuración de MQTT en Home Assistant, y la vemos aquí, aquí la tenemos. Podemos volver, podemos entrar a configurar ya directamente el broker y probarlo. Como os he dicho antes, tú puedes escuchar un topic, o publicar un paquete en el topic que tú quieras, en el tema que tú quieras. Por ejemplo, voy a escuchar el topic ESP32 barra Output. Le doy a empezar a escuchar, y ya mi dispositivo de Home Assistant me va a mostrar todos los mensajes que alguien mande a ese topic. Como el topic era este, cualquier mensaje que yo mande aquí, yo por ejemplo digo Hola, publico, automáticamente aparece aquí abajo, Hola. Si yo mandara un mensaje a Output1 en vez de Output, le doy a publicar y aquí ni se entera, porque no está escuchando Output1, está escuchando Output. Voy a volver a mandar otro mensaje a Output, Hola de nuevo. Le damos a publicar, y aquí está Hola de nuevo. El mensaje puede ser texto, números, o lo que quieras. Realmente el payload del mensaje puede ser cualquier combinación de texto y número. Vamos ahora a la parte más divertida. Tenemos un ESP32 en la protoboard, al que he colocado un LED en el pin 33, y un pulsador en el pin 25. Voy a programarlo para que cada vez que pulse el pulsador, publique un mensaje por MQTT en el topic ESP32 barra Pulsador, y también para que esté permanentemente escuchando en el topic ESP32 barra LED. De esta manera, cuando llegue un mensaje con contenido ON, encenderá el LED, y cuando llegue un mensaje con contenido OFF, lo va a apagar. Vamos a ver el programa. El programa es este aquí, este que estás viendo aquí. En este programa, ves que tenemos vinculada la librería de Arduino, que estaba siempre, la librería que me permite conectar al Wi-Fi, la librería que me permite conectar al broker MQTT, que se llama Pulsum Client, y luego tengo un fichero con secretos, donde tengo mis claves, tanto del Wi-Fi, como del MQTT. Luego te explicaré cómo construirte tú mismo, tu propio fichero de secreto. Además, declaramos una constante MQTT Server con la dirección IP del servidor MQTT. El programa empieza. Definimos el cliente de Wi-Fi, definimos el cliente de MQTT, que va con un tipo de la librería Pulsum Client, definimos el pin del LED y el pin del pulsador, y empezamos con las funciones de configuración. Como hacemos siempre, vamos a empezar por la principal, que es la función Setup, que es esta de aquí. En esta función, lo primero que hacemos es conectar al puerto serie, para poder ir viendo por aquí, por el terminar todo lo que ocurre. Conectamos al Wi-Fi. No me paro en detalles, que son genéricos de Arduino y de SP32. Si quieres que profundice en alguno, déjamelo en comentarios. Luego, conectamos al servidor MQTT, con el comando cliente.setServer, la IP del servidor, que habíamos guardado aquí en esta constante, y el puerto 1883, que es el que tiene por defecto el servidor MQTT. Establecemos cuál es la función de callback, la función para que esté escuchando permanentemente a un tema determinado, a un topic determinado. Y esta función se llama escuchar. Ahora la vamos a ver. Y luego, por último, definimos los pines de entrada y de salida para el LED y el pulsador, además de que ponemos el pin del LED en nivel alto, que como lo tengo conectado en lógica inversa, significa que en principio, esté el LED apagado al arrancar el programa. Vale, en esta función setup hemos llamado a cliente.setServer y al cliente.setCallback, escuchar. Vale, después de la función setup, vamos al bucle principal del programa. En el bucle principal del programa, lo que hacemos es conectar al MQTT, si no estuviera ya conectado con estas instrucciones. Ejecutamos un loop que necesita la librería de MQTT para procesar los mensajes entrantes y los mensajes salientes. Esto tiene que estar en el bucle principal. Y luego, en el caso de que nuestro pulsador haya sido pulsado, entramos en esta función. ¿Y en esta función qué hacemos? Pues, mandamos al terminar el texto pulsado, para saber que hemos pulsado el pulsador, y este mismo texto pulsado lo mandamos al topic.sp32.pulsador con el comando publish. Luego, con esta instrucción, esperamos hasta que el usuario suelte el pulsador, y una vez soltado, mandamos la palabra soltado al terminal, y también la mandamos al MQTT, al mismo topic, al mismo topic que era esp32.pulsador. Esto es lo que hace el bucle principal. Hemos visto que en el bucle principal, llamamos a la función conectar MQTT. Vamos a analizarla. En la función conectar MQTT, mientras el cliente de MQTT no esté conectado, porque puede ser que hayamos llegado a esta función, estando el cliente ya conectado de un intento anterior, en cuyo caso se salta todo esto. Pero si no estuviera conectado, entra aquí y hace lo siguiente. Nos muestra por el terminal, el texto conectando a MQTT. Luego, intenta hacer la conexión, utilizando la librería, con el usuario y la contraseña, que tengo guardada en el fichero de los secretos. En caso de conectar, pone un mensaje conectado en el terminal, y se suscribe a un topic. Se suscribe al topic esp32 barra ler. De esta manera, cualquier mensaje que vaya a ese topic, va a ser escuchado por nuestro psp32. Esto si ha ido bien la conexión. Si no hubiera ido bien la conexión, muestra un mensaje por el terminal, de error y espera 5 segundos para volver a intentarlo. Nos queda la función escuchar, que la habíamos visto antes al configurar. Esta es la función que se lanza cada vez que llegue un mensaje en el topic en el que esté suscrito. Y aquí está la función escuchar. En la función escuchar, lo único que hacemos es indicar en el terminal que se ha recibido un mensaje en el topic que tengamos seleccionado aquí en la variable topic, que nos ha llegado como parámetro de la función, y luego pintamos el mensaje que acaba de llegar, que está dentro de la variable mensaje. Como la variable mensaje es una variable de tipo byte y para pintar en el terminal o bien para utilizarlo de otra manera necesito que sea una variable de tipo string, con este bucle recorro el array de bytes y lo voy pasando a una variable que se llama mensaje temp y que ya es de tipo string. Es un tecnicismo, pero bueno, es cambiar un tipo de variable a otra para poder trabajar con ella. Luego sacamos por el terminal el texto cambiando el LED a y ahora en función de que el payload del mensaje sea ON u OFF actuamos en consecuencia. Si el mensaje que ha llegado es ON, pues ponemos ON en el terminal y encendemos el LED con este comando. Si el mensaje era OFF ponemos OFF en el terminal y apagamos el LED con este otro comando. Y este es el programa, es muy sencillito, no tiene más historia. Solo me he quedado por contarte el fichero de secretos y es este que estás viendo aquí, una simpleza. Simplemente tenemos cuatro variables, bueno, mejor cuatro constantes de tipo char que son SSID, password, usuario y contraseg. En cada una tenemos una cadena de caracteres que representa el SSID de tu Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi y el usuario y contraseña del MQTT. Vamos a programar el micro y lo probamos. Mientras se programa, espero que el vídeo te esté gustando lo suficiente como para haberme ganado tu like. Si además te suscribes y activas las notificaciones, pues mucho mejor porque no te perderás otros contenidos como este. Ya lo tenemos programado, vamos al terminal y aquí vemos cómo está conectándose al Wi-Fi y conectándose al MQTT. Ya tenemos aquí la conexión al MQTT y si yo ahora pulso el pulsador, me ve, me saca el mensaje pulsado y soltado cuando le quito el dedo. Vámonos a Home Assistant y vamos a probar la comunicación MQTT. Aquí tenemos nuestra integración de MQTT como la habíamos dejado vamos a mandar un mensaje al Topic SP32LED que es donde nos habíamos suscrito. Le vamos a mandar el mensaje ON y fíjate que le doy a publicar y automáticamente el LED se enciende. Si le doy a OFF, le doy a publicar y se apaga. aparte vamos a suscribirnos al Topic pulsador. Le damos a empezar a escuchar y ahora cada vez que yo le de al pulsador aparece pulsado y cuando lo quite soltado. pulsado, soltado, pulsado, soltado. Además es instantáneo es rapidísimo. Con esto está muy chulo y queda muy bonito pero quedaría mucho mejor si nos venimos a un panel de control creamos nuestro objeto del pulsador y del LED hacemos unas automatizaciones que ahora te voy a enseñar y cuando le doy al pulsador se me enciende o apaga y si le doy al botón del LED pues enciendo el LED remotamente o lo apago como te prometí en el inicio del vídeo. Estas automatizaciones si las quieres ver son muy sencillitas las tenemos aquí. Aquí tenemos la del LED por MQTT el desencadenante es cuando cambia el estado del objeto MQTT LED que es ese que tengo en el panel de control. Cuando cambia el estado de la entidad MQTT LED lanzo la automatización y elijo entre una de las dos acciones. En la opción 1 cuando está encendido y en la opción 2 cuando está apagado. En la opción 1 ¿qué es lo que hago? Confirmar que el LED está encendido y llamar a un servicio de MQTT publicar. En este servicio de MQTT publicar lo que hago es publicar en el topic ESP32 barra LED el payload on el mensaje on. En la otra opción cuando el LED está apagado lo que hago es llamar al mismo servicio MQTT publicar pero en este caso publico en el mismo topic en ESP32 barra LED pero publico off. Esta es la automatización que me hace encender y apagar el LED. Y luego tengo dos automatizaciones más que están aquí MQTT pulsador pulsado y MQTT pulsador soltado. Vamos a ver una de ellas y la otra es análoga. Aquí el desencadenante es cuando se ha recibido un mensaje por MQTT y este desencadenante me pide en qué topic y con qué payload bueno pues el topic ESP32 barra pulsador y el payload pulsado. En la otra automatización el payload es soltado. La acción llamar a un servicio aquí lo que hago es encender el interruptor que se llama MQTT switch que es el que está en mi panel de control. En la otra automatización cambiamos la acción encender por apagar y listo. Y funciona así bien. La verdad es que además como te digo me sorprende siempre que lo pruebo por lo instantáneo que es. Tanto para encender el LED como para el pulsador. A partir de aquí ya lo puedes complicar lo que quieras realmente con un protocolo tan sencillo de utilizar y tan potente puedes hacer virguerías conectándolas a tu ESP32 conectarlas a Home Assistant potenciómetros sensores lo que se te ocurra. El siguiente paso que yo voy a dar va a ser utilizar MQTT para controlar nuestro dimmer programable desde Home Assistant. Nos vemos en el próximo vídeo.